This is the remix Bailen a ritmo de embo Roza con cuerpo y car Que rico la sensación Envueltos juntos los dos de embo Embo, embo Lejan a ritmo de embo John Z Baby Rasta Caspel Haciendo loco de embo Del flow que la sensación Envueltos juntos los dos de embo J suelo Ella es sadista el dembo Fumando los dos J suelo Yeah Conmigo te mojas, tojas Gotas, motas y hojas Fumiste despojas Cuando me miras te sonrojas Cuando te cojas Te voy a dejar la piel roja Las piernas flojas Siempre lo hacemos con el dembo Un freak, azuleado, un creepy Sube el volumen Ella quiere sentir el dembo Oh A ella le gusta el track y el reggaeton Macha, ya danza el merengue, rock and roll Pero adicta y se activa cuando pongo mi dembo Del flow Del flow que la sensación J suelo Ella es adicta al dembo Ella es adicta al dembo Fumando los dos J suelo La bebecita La bebecita es adicta La quiero en mi lista Estoy como tito y estorbo Ya la reconquista Le gusta moverlo Y que el bebe si le insista No se si se atreva No se si se atreva Pero la seguinita Que me haga tres poses Que grite y me haga voces No quiere que la beses Pero si que la cose Colecciones close Y llama después las doce Es como salir Se rompe y se cose Una de nada Me odia sabiendo que va a terminar en mi cama Contéstame y no estés pichando si no voy a decir nada Deja la verse que solo quiero verte en mi cama Son ganas Ella me dice papi eres mi rostal Contigo en casa mal me voy a portar Le tiro pa'ca como esto le engolta Le llamo el chico rico como portal Ella me dice que la tengo en jaque mate Que en la cama vamos a hacerle un disparate Le prendo un par de filly me arrebate Que la agarre en la cintura y que entiendo la mate La bebecita se suelta el pelo Y le da hasta abajo con el dembow Dembow, 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 dembow Dembow, dembow, dembow Me tiene loco Bailando al gurí le choco Me le pego y se lo toco Y le doy dembow, 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 dembow Quiero llamar la música pa' que no pare Su cuerpo está encendido Ya no existe quien lo apague No quiere sentimientos, solo hace su maldad Pues se ve cuando navega por su madre Dice que ella presienta Lo que está pasando por mi madre Y es que con ese movimiento No puedo aguantar Me pone pie en mar Ya Hoy quiero quitarte la ropa Verte mañana lo que te hice ayer Mientras chingamos quemamos un blog Ya Motivate y trépate encima Dicen que tu movimiento está por encima Yo que pensaba que esto era mentira La lleve pa' lo oscuro y me dio la partida Le dice maldita, sicaria en la pista Ella es la que te derrite sin que se desvista Ella te patea, rompe rodillas Mata de seguro como mala perdida Rap Forever This is the remix Dumboy Forever 3.01 Greenlight Music El pala RRRRR Light andysz ś